Hola chicos, soy Alex Gomo. Bueno, estabais esperando un nuevo lanzamiento. Si es así, definitivamente tengo algo con lo que sorprenderte. Hoy tenemos una selección de las cosas más geniales y nuevas de AliExpress. Por cierto, enlaces a todos los productos en la descripción debajo del video. Bueno, antes de ver, no olvides dar me gusta, escribir un comentario y todos los que escribieron un comentario participan automáticamente en la competencia por este teléfono inteligente. Pero si quieres los detalles de la competencia, mira hasta el final. Y también chicos, no os olvidéis de la campanita para ver mis videos primero. Y ahora muchachos, apúrense y tomen algo sombroso, una taza de té y siéntese cómodamente y comenzaremos. ¿Sabes qué es este artefacto y a qué hace referencia? Espero que sí. Esta es otra cosa de los Vengadores llamada Chitauri Scepter o Loki Scepter. La pierda azul en su interior es la pierda de la mente de la que hemos visto en el guante de Thanos. Esta pierda fue usada por Loki quien la obtuvo de Thanos como ayuda para la invasión de la Tierra. De hecho, el artefacto tiene una larga historia. Originalmente pertenecía a los Chitauri y estaba dotada de muchos poderes, disparar una ráfaga de energía, manipular la mente, transportarse, etc. Posteriormente, el titán loco se lo entregó a Loki. Bueno, a la continuación creo ya la sabéis. En resumen, cosas poderosas para los fanáticos de los Vengadores puede convertirse en un valioso recuerdo. Así que toma nota. Pienaditos en su lugar, en el número de hoy he preparado un reloj muy chulo para vos. No están equipados con ninguna funcionalidad inteligente, pero no encontrará un modelo más inteligente y único. Quizás algunos de vosotros ya habéis oído hablar de la existencia de los relojes de papel. Y no, no porque en fabricación están hechos de papel. Para la fabricación se utiliza material Tivec que en sus propiedades se parece al papel, pero sin embargo no le teme al agua, no se rasga, no se arruga y tampoco pierde su forma cuando se dobla. En la muñeca, un reloj de este tipo parece una pulsera a través de la cual se ven la horra y la fecha. Por cierto, hay muchos diseños para elegir, entre los cuales todos elegirán algo de su agrado. Dado que la pantalla está apagada la mayor parte del tiempo, la batería integrada dura dos años. Esta cosita también debería interesante. Esta es la pequeña consola de juegos KMP 15 para la computadora portátil Raspberry Pi. El módulo es compatible con todas las versiones de frambuesa, pero especialmente bueno para creo debido a su tamaño compacto. La unidad está equipada con una pantalla con una diagonal de 1 a 54 pulgados y una resolución de 240 a 240 píxeles. Tiene todos los botones de control necesarios, un altavoz incorporado, un conector para auriculares y un indicador de carga. Y esto es algo completamente loco y extraño al igual que el personaje en sí, en la forma en que está hecho. Estoy hablando de la cabeza interactiva de Deadpool ahora. Si el mismo personaje de los cómics la cabeza pronuncia altamente más de 600 líneas y dados los sensores y mecanismos incorporados, también hace muecas divertidas. Impresionante. Puede controlar tal cosa usando una aplicación que está disponible para cualquier teléfono inteligente. El juguete es muy bueno, de ninguna manera vale la pena el dinero. Si, como regalo a un amante cercano de los cómics, esta siempre irá bien. La siguiente pieza sería una adición alejante a cualquier actividad de parque acuático o de clima cálido. Este es un cañón de agua que tiene un aspecto futurista. El arma está hecha en colores rojo y gris y tiene dos modos de disparo. De manera predeterminada dispara con una pequeña descarga de agua, pero si mantiene presionando el gatillo después del primer disparo, el próximo ataque será mucho más poderoso y serio. Puede descargar armas sin la ayuda de una segunda mano, simplemente llévelo al agua y mantega presionando el botón correspondiente. La pantalla en la parte superior le informará sobre el nivel actual del líquido en el interior. El arma dispara bastante lejos y en general puede generar muchas emociones geniales y divertidas. Definitivamente te la recambiendo. Cuando me encontré por primera vez con lo siguiente, me quedé francamente sin palabras. Este es un increíble disfraz de Transformer. Es realmente grande y tan lindo, hecho en naranja brillante con elementos metálicos, es casi imposible no notarlo en la calle o entre la multitud. Para que entiendas lo increíble que es si me mostraran este video y dejarán que es una especie de trailer de los nuevos Transformers, lo creería sin dudarlo. Cada parte está detallada, te hace fijarte en todos los detalles. En el mismo centro del cofre del traje hay un signo distintivo de Transformadores, los ojos están resaltados y todos los elementos son móviles. Estoy seguro de que cualquier niño estaría en el séptimo cielo al verlo. Y esta cosa es útil en la vida cotidiana para todos los hombres y no solo. Esta es una herramienta para limpiar y nivelar el radiador. Debido a su diseño, limpia los paneles en el interior y puede emparejar fácil y rápidamente las aboleaduras y las arrugas. En un juego, el vendedor ofrece el soporte del mango hecho de plástico y dos boquillas. A pesar de la aparente efectividad de esta herramienta, se debe tener mucho cuidado con ella. A veces puedes doblar más aletas de las que puedes arreglar, pero creo que este dispositivo sin duda encontrará a su comprador. Entonces, y luego tengo un parlante Bluetooth al estilo del escudo del Capitán América, que seguro será un gran regalo para los fans de los cómics del universo Marvel. Además de la durabilidad, el escudo tiene un diseño muy elegante, por lo que complementará perfectamente el interior de cualquier habitación. El escudo del Capitán está firmemente sujeto a una pierda, detrás de la cual se encuentra la letra A, el símbolo principal de los Vengadores. La estrella en el centro del escudo tiene una luz de fondo brillante que se enciende cuando presiona el botón al lado del micrófono. Por supuesto, es genial comparecerte con todo tipo de artilugios, pero no debes olvidarte de los peluches caseros. Para ello, se ha preparado un interesante juguete que os garantizo os ahorrará un par de horas extra al día. Esta es una bola automática que tendrá a tu bicho raro mientras estás ocupado con tu negocio o en el trabajo. Rueda de forma independiente sobre la superficie, cambiando su dirección cuando choca con varios objetos. Además, el juguete queda 360 grados brillando caóticamente con la luz roja, lo que atraerá la atención de la mascota, despertando en Nelia el instinto de caza. Viene con dos accesorios intercambiables, cazabeles y plumas. Si ustedes como yo pasan mucho tiempo en la computadora, entonces los botones similares en el teclado serán una opción elegente para diversificar su vida. Están hechos en forma de mini máquinas tragamonedos en las que la palanca incluso se mueve. De acuerdo, todo esto es muy original y al mismo tiempo hermoso. Sí, no tienen una etiqueta de tecla específica, pero siempre tienes la opción de instalarlos donde seguro sabrás cuál es el botón. No, por ejemplo, Escape o F1, F2 y otros. En general, puedes ponerlos en cualquier lugar. Quizás alguien ensamble un teclado completo a partir de esas cosas. Y este es un robot andante inusual que funciona con un gran ventilador. En su interior hay bolas lastradas que contribuyen al paso. El robot en sí tiene una forma incomprensible como un constructor. Muchas partes están interconectadas para que durante el paso cada una está involucrada. En general, el juguete es bastante interesante y seguro que cualquier niño o adolescente le gustará, porque incluso yo quería verla en la vida real. Este kit de dos cilindros tiene todo lo que necesitas para hacer tu propia máquina de vapor tipo V de la vieja escuela. Esta es una excelente manera de aprender cómo funcionan estos modelos y repasar sus habilidades mecánicas. Es perfecto para artesanos, entusiastas de los trenes, una demostración en el aula de una lección sobre James Watt. Este motor no requiere baterías y utiliza una llama pequeña y los principios de la expansión y contracción del gas para crear movimiento. Prepárate para expandir tus colecciones de figuras de cómics con un nuevo modelo. Este es un Jaggernau de Deadpool 2. Si abres la película y miras cómo se veía la personaje en Elia, en esta figura no notarás la diferencia. Trabajó en Elio notablemente y no le dirá nada. El juguete tiene una cara realista, tiene un casco y está vestido con un traje amarillo característico. Bastante impresionante y tamaño más grande que la mano de un adulto. Lo que más sorprendió fue que tiene un dibujo en la cara y otras partes de su cuerpo. Aquí incluso puedes ver emociones amargas, dientes y reconocer el color de los ojos. Las manos del Jaggernaut están cerradas en un puño y en sus pies encontrarás putas que parecen reales. En el kit además de lo más importante también hay varios accesorios, una mano más, elementos de un disfraz, etc. Personalmente el juguete recibe crédito de mí, creo que definitivamente lo ordenaré alguna vez. Y este es un veteran genial, viene en un hermoso paquete y será el mejor regalo para un amante de las películas y los cómics de Batman. La cosa repite completamente la copia de las películas, tiene los mismos bordes afilados y la forma de un murciélago. El veteran que está hecho de acero inoxidable y pintado de negro, si lo decía, la figura se puede colocar en un soporte y de los cuales dos piezas vienen en el kit. Por supuesto, ningún caso llama a nadie a la violencia, pero creo que debe ser capaz de diferente y estar listo en cualquier situación. Por lo tanto, quiero mostrarles un medio efectivo de autodefensa que es un poderoso bastón de choque con una linterna incorporada. Su cuerpo alagrado está hecho de aluminio resistente y el mango tiene un revestimiento antideslizante. En una situación de conflicto, tal medio de autodefensa en sus manos enfriará el ardor incluso del atacante más agresivo. Una linterna muy brillante de 320 lúmenes que tiene varios modos de funcionamiento está integrada en el estuche. No solo ilumina bien la carretera, sino que también es capaz de cegar a los malhechores gracias al modo estroboscópico. En caso de emergencia, se proporciona una pistola paralizante cuya descarga de dos segundos puede desorientar por completo a una persona. No hablaré de consecuencias más graves, creo que entiendes por qué y qué tan grave es. Wow, creo que encontré algo muy adecuado para alguna fiesta temática. Este es un increíble casco de Iron Man que mide el tamaño de la cabeza de un hombre adulto. Puedes ponértelo para unas vacaciones y sorprender a tus amigos con un cosplay genial o dejarlo como decoración interior, tú decides. Al presionar el panel táctil, la cabeza se cierra como un elemento del disfraz de Tony Stark y se resalta y con la ayuda del control remoto puede cambiar su tono. Además, este accesorio proporciona control por voz, así que tú mismo puedes regular su apertura y lo que produce un efecto indescribible. La cosa es realmente sorprendente y creo que sin duda sorprenderá a cualquier fanático del personaje. Wow, qué clase de gigante es este, aunque seguro que todo el mundo ya sabe lo que es. Sí chicos, esto es todo, el legendario matrilio de Thor o Mjolnir. Según la leyenda, se formó a partir del corazón de una estrella moribunda. Mjolnir, que se parece más a un matrilio que a un matrilio de guerra, tiene varios poderes elementales. Pero hoy hablaremos de su apariencia, a pesar de que esto es solo una copia, en términos de detalles no es inferior al arma de los Vengadores. Incluso los tamaños y los que observan creo que el peso tampoco es como el de un juguete para niños. La cuña que está unida de manera realista a la empuñadura tiene varios símbolos y patronos que crean un efecto especial. El mango es de madera veteada y muy suave. Por supuesto, esta versión Mjolnir no repitirá los mismos efectos que había en la película. Y cualquiera, no solo Thor puede levantarlo, pero aún sí puede servir como una decoración increíble para la habitación de un fanático. Ya les mostré casos en este número, pero sin embargo no puede pasar de este modelo. Es parte de la armadura mandaloriana, su cabeza. No verá aquí ningún color brillante, efectos de iluminación y otras adiciones. En apariencia el casco es muy simple, pero para los fanáticos de Star Wars podría ser una pieza valiosa en una colección. Sus creadores se esforzaron tanto en repetir el original, que incluso tuvieron en cuenta el tamaño y el color. Cada casco está finalmente elaborado con fibra del vidrio y tiene un revestimiento interno. Fue hecho y pintado a mana por artesanos. El envejecimiento artificial y la suciedad se utilizan como decoración adicional. Así la cosa se percibe no como una opción de juego, sino como algo valioso de toda la historia. Y este es un reloj electrónico inusual y están hechos de vidrio y madera contrachavada. Consta de 6 secciones y 60 piezas de vidrio y cada sección se la asignan 10 piezas como números del 0 al 9. La característica de esos relojes es que muestran la hora usando las mismas gafas y tienen una iluminación de fondo inusual. Además el modelo muestra de manera interesante las tracciones entre minutos y horas cambiando su brillo. Se proporciona un control remoto para controlar la luz de fondo, ajustar el tiempo y otras manipulaciones. Tal ensablaje viene completamente desarmado, pero no será difícil ensamblarlo incluso para un adolescente. ¿Quería comprar zapatillas nuevas y geniales? Pensé mucho en qué pasar. Honestamente no era mi plan tomar algo brillante y llamativo, pero era imposible pasar por alto este modelo. Estas son zapatillas con suelas iluminadas. Si, si, no necesito impulsar lo que estuvo de moda en 2015 y demás. La luz de fondo siempre se verá genial. Bueno, al menos ya los pedí para mí. A pesar de que estas pantuflas son bastante baratas, solo 20 dólares en su forma, apariencia y tela se parecen a las famosas Isis. A se me olvidaba el color, por cierto, también es muy parecido. El elemento de iluminación en sí está ubicado en el desierto lateral con velcro. Por lo tanto, para activar la retroemulación basta con sacarla de allí y pulsar el botón. La carga se realiza de la misma manera. En general parece ser conveniente. Lo único negativo de estas zapatillas es que duró mucho de que van a durar, pero en verano o primavera correr es lo máximo. En siguiente en la línea es un tanque de juguete real hecho a escala 1 a 16. Viene con un conjunto completo de su parte principal y pequeños elementos en funcionamiento como un papel de control, cargador y respuestos adicionales. El tanque tiene una arruga empinada que le permite superar cualquier obstáculo en cuestión de segundos. Se ve muy bien. La tarjeta que se mueve a 360 grados te permite golpear a todos los enemigos dentro del alcance del proyectil. Sí, este modelo no tira, pero como opción para algunos juegos inventados puede ir perfectamente. Creo que ya os he dicho lo mucho que me gustan todo tipo de lámparas. Decoran la habitación y crean un ambiente y en general algunas ventajas. Esta vez obtuve un modelo increíble con Batman. Se inspiró en la icónica silueta BetSignalBet el emblema del legendario Cape Knight de Batman Begins. La lámpara se puede instalar en una mesita de noche y colgar en la pared con un asesorio especial. Por cierto, tiene un tinte azul. Simplemente no se les ocurre un scooter hieroscópico. Ya no se trata de ese extraño transporte que es que es una mezcla de Segway y Overboard en el que todo el mundo tiene miedo de mostrarse porque no está claro cómo manejarlo. Para él, le dieron muchas instalaciones que te permiten modificar una incomprensible plataforma sobre todos los ruedos, una bicicleta y otros medios de transporte más familiares. Aquí, por ejemplo, Overseat. Se trata de una configuración con asiento, manillar y dos ruedos traseras muy similar a una bicicleta convencional. Un scooter hieroscópico está unido en el frente, Overseat es único en el sentido de que puede colocarle un asiento cómodo o dejar el asiento de bicicleta habitual, comprar varios accesorios como un timbre de bicicleta, un portabotelias, una luz delantera, un portabolsas, etc. El poste de manillar tiene un mecanismo de liberación rápida, lo que facilita quitar el mango para el amasamiento portátil. El gyroscooter sigue siendo responsable de controlar la velocidad en dichos vehículos, pero al mismo tiempo ya no te preocupas por el hecho de lo que puedes golpear en algún lugar. Esta es una camiseta moderna realmente genial que definitivamente te hará destacar entre la gente, todo es que tiene la función de mostrar una imagen en movimiento justo en un pequeño orificio que está en algún lugar en el medio. Esto te permite convertirlo en un asesorio elegante para una hombre simplemente en una camiseta genial con un estampado animado. Imagínese la cara de una persona que ve que por ejemplo tiene un agujero en el estómago y allí se ven los órganos. O puedes elegir pintar una cara y usar ese agujero como un ojo en movimiento. En general las ideas un montón, además el vendedor tiene muchos modelos diferentes con una variedad de estampados, la cosa es muy buena. Nunca puedes ver Transformers pero es posible no saber al siguiente personaje, esta es una figura genial de Bumblebee. Lo más interesante es que no se trata de un juguete común y corriente que sea semaja a un transformador en color y forma, sino una copia muy detallada que puede sorprender a cualquier fanático de la película. Para el color principal del coche tomado, por supuesto amarillo. Para darle más realismo la figura tiene algo de oscurecimiento. Se componen de muchos detalles y es increíblemente detallado. Los brazos, las piernas, la cabeza y el torso son móviles. Dado de todos los transformadores pasan de ser un robot a un automóvil y viceversa, el modelo tiene faros, puertas, ruedas y otros elementos. Un chip separado digno de mención son los ojos luminosos. En general si aún no le ha hecho un regalo a su amigo cercano, pariente, conocido, compañero de clase o cualquier otra persona y no tiene idea de qué elegir, créame cualquiera estará feliz con ese juguete. A mi edad chilaría de alegría. Guau, y esto es una especie de gritón, entonces maldita sea realmente puede asustarte. Este es un bolígrafo inusual hecho con la forma de un dedo humano. Si estabas buscando papelería original para estudiar, entonces creo que está estuparrada. Sorprendentemente, el dedo tiene buenos detalles, repite las curvas, la longitud, el oscurecimiento, así como la forma de un dedo real y las características de la superficie de la una. Entonces hace que se vea extremadamente realista. Si de alguna manera tomas el tono o disfrazas el color real de la papel, entonces con una cosa tan pequeña puedes hacer bromas interesantes. Bueno, lamentablemente eso es todo, pero todavía tenemos un concurso para el teléfono inteligente Samsung Galaxy A11. Para participar debes suscribirte al canal, darle me gusta y escribir un comentario, y participas. Bueno, en el próximo video determinaremos el ganador, pero en el concurso anterior ganó Danny in the Sky. Amigo, durante el día te inscribiré y te llevarás tu premio del último video. Eso es todo por ahora.